Este me lo compró mi esposa en el 2015 creo, me lo regaló de cumpleaños, o sea no, se me hace que fue antes, se me hace que fue en el 2012, recién cuando salió, no recuerdo cuando salió, pero vamos a abrirlo, vamos a abrirlo. Aquí está, esto es como se ve la caja de madera, aquí le puse un cuchillo, y tanán, abriéndolo un unboxing, abriéndolo un mug, nada que ver, y luego aquí está el celular, oh wow, mira, wow, pero mira, oh wow, wow, pero lo que quiero decirles es que como que no, no, no prende, vamos a buscar que más de ahí, dentro de la caja, como podemos ver aquí hay un cartón, y aquí podemos ver la etiqueta que venía pegada en la calcamonía, con unos instructivos de un mes, y aquí podemos ver la guía rápida de inicio, y aquí podemos ver un manual, muy bonito el papel, déjenme ver qué huele, huele rico, y wow, hay otro celular, este celular está quebrado, no entender, y este es el celular original, este es el celular original que mi esposa Laura me regaló en su tiempo, fíjate, nada más que este ya no prendió la pantalla, vamos a ver, vamos a iniciarlo, a ver si hace algo, no tiene pila, no tiene pila, y no tiene cargador, entonces tenemos que comprar un cargador, ah mira, aquí hay un cargador, el del Xbox, por cierto, tenemos que hacer un unboxing del Xbox, que ya abrimos, aquí, aquí hay un cargador, aquí hay un cargador, este de aquí, vamos a ver qué hace, a ver si hace, no, no se sienten, a ver, ah ya se sintió, ya vibró, ya vibró, Este si prende Pero ahorita ya no está cargando Quizás si se le descompuso Vamos a ver si hace algo El cargador ese No funciona Se vibro A ver si hace algo Es que está la pantalla rota Pero fíjate este celular me duró como unos 5 años Que lo tuve como pan y agua Y ahorita traemos, estamos grabando este video Con ese 9 Que compramos hace Hace unos meses ¿Se acuerdan del sonido ese? Que bonito sonido Pero no se ve la pantalla Lo que voy a hacer es le voy a cambiar la pila A este A ver que hace Porque a lo mejor la pila esta ya no funciona Que bonito recuerdo Vamos a cambiar la pila A ver que hace Vamos a ponerle esta acá Y esta aquí Voy A ver si hace algo Bueno no No prende ninguno Vamos a ver si este prende A ver si Ese no carga Ese es el cargador Negro ¿Este no carga este cargador? No A ver vamos a conectar este Ese no carga Ese no carga Ese no cargo Vamos a conectarlo aquí A ver si hace algo No ya no Antes vibraba este Uy Vibro Vamos a ver si prende Oh Prendió Pero se apagó Ah se apagó Es que necesitamos Conectarlo A la pila Es que como que este Esta entrada ya no está jalando Uy Como que tienes que moverle aquí Uy Mira Ahí está Hay que dejarlo que cargue Y listo Uy va a cargar Mira vamos a prenderlo Vamos a prenderlo Vamos a prenderlo Aquí está la caja Mira Aquí dice lo que Dice que tiene memoria interna 16 GB Pantalla Full HD AMOLED De 5 pulgadas Grave Reproduce Video Full HD Banca móvil Tiene Android Jelly Bean Cámara 13 megapíxeles Samsung Galaxy S4 Aquí está Mi esposa creo que le costó Como 12 mil pesos En ese tiempo Dijo que fue y lo compró Un cash Mira Ah no Tiene 0% Por eso no prende Mira Tiene 0% Mira el Tenex Procon De Gran Cardón Porque me gusta mucho Yeah A ver Que pasó Se apagó Ah aquí está Vamos a mostrarle Ah se apagó No ya ni modo En fin Vamos a terminar este video Muchas gracias